Somos Hugo y Nuria. Hace poco tiempo camperizamos nuestra furgoneta para emprender un largo viaje sin fecha de vuelta por Europa junto a nuestros dos perritos. Empezamos la vida camper por Portugal, concretamente por el Algarve, donde pudimos visitar lugares increíbles y vivir experiencias emocionantes. Continuamos la ruta de hoy hacia el interior del país, donde hemos encontrado lugares que no nos esperábamos y un pueblo que tiene una atracción siniestra que no es para todos los públicos. Bienvenidos a la Ruta al Alaban. Muy buenos días a todos. Ahora nos encontramos en Outstage. Lo bueno de esta playa es que combina un río con un mar. Nos encontramos en la Costa Vicentina. Toda esta zona es un paraíso camper donde puedes disfrutar de un paisaje salvaje lleno de acantilados, senderos, playas y sus famosas olas. Este lugar es especial porque ha conseguido mantener su belleza original intacta al estar incluida en un área natural protegida. Mientras paseas por la playa, puedes ver cómo las partículas de agua evaporadas por el sol se encuentran flotando en el aire y crean una atmósfera muy relajante. Además, se puede disfrutar de una experiencia diferente, como es bañarse en el punto de unión entre un río y un mar y sentir sus corrientes opuestas en tu propia piel. Sin estar en nuestros planes, llegamos de noche al embalse de Alqueva, un lago artificial construido recientemente sobre el río Guadiana. Donde antes solo había campo, ahora vemos agua y vida renovada a su alrededor. Me encanta, me encanta. Pues nada chicos, hoy hemos despertado aquí y me parece un sitio espectacular, me parece increíble que se pueda dormir en sitios así. O sea, hemos conducido tres horas ayer a la noche. Nos hemos metido hacia el interior de Portugal, porque sí que es verdad que la zona del Algarve y la costa vicentina, pues está un pelín más perseguido del tema de las campers. Y hoy hemos podido dormir en un sitio privilegiado y nos ha encantado. Te encuentras con un super lago y es una pasada. Disfrutas un poco de la paz y el relax que te da este sitio. ¿Estás tomando un suizito? ¿Sí? Pues un truquito que hacemos el Hugo y yo cuando comemos fajitas y nos sobra un poquito de pan de fajitas porque a lo mejor no teníamos más relleno o porque no queríamos más. Una manera de aprovechar este panecito que te queda es haciendo fajitas de chocolate. Abrimos el pan de la fajita, enrollamos una tirita así de chocolate bien gordita y la enrollamos así toda y hacemos una fajita. Y la ponemos a la sartén porque así el calor del fuego derritirá el chocolate y básicamente te comerás como una especie de crepe, pero en vez de ser una crepe de chocolate con la masa de la crepe, será una fajita de chocolate. Y están super buenas. Y las tenemos aquí pues ya calentándose, pero ya empieza a oler esto a que el chocolate está calentito. Miñi, miña, miñuuu. Qué bueno. Guau. De paso por esta zona descubrimos un pueblo medieval del Alentejo, considerado como un museo por lo muy bien conservado que se encuentra. Un lugar que siempre ha tenido fuertes influencias militares y religiosas. Pues ayer, después de pasar el día entero en el lago de Alqueva, por la noche nos fuimos a dormir al lado del observatorio, porque en realidad vinimos aquí para ver las estrellas. Este era como nuestro objetivo principal. Pero qué pasó, que no miramos bien las características de la luna, que son cositas que hay que mirar y como primerizos pues no lo sabíamos. Y llegamos aquí, que es el sitio como más oscuro de Europa, así recomendado y tal para ver las estrellas. ¿Y qué pasó? Pues fracaso absoluto porque la luna estaba creciente y hemos podido sacar una que otra foto, pero no era lo que esperábamos. Incluso tenemos que decir que a ojo desnudo, sin la cámara, sin nada, pues es que ni siquiera se veía. Yo creo que de otro pueblo cualquiera pues veían lo mismo que nosotros, que al final pues... Desde el balcón de casa yo creo que se veían las mismas estrellas o más. En contrapartida, al lado de los sitios que hemos estado, a unos tres minutitos, pues tenemos aquí el castillo de Montserrat. Y está súper chulo esto porque es súper medieval, tiene una plaza de toros, los portugueses también toreaban. Y nada, el pueblo que tiene sus casitas blanquitas, está súper guay. Sí, o sea, se conserva todo así como muy medieval y vale la pena verlo. Y además que tiene unas vistas espectaculares, se ve todo, se ve todo alrededor. 360. 360, parece el territorio de Simba. De aquí viemos España incluso, porque estamos justo en la frontera y... Todo, todo. Pues punto para arriba, a mí me ha encantado. Tenemos un perrito de sol y uno de sombra. Venir aquí solo para conseguir ver las estrellas ya vale la pena. Y si le sumas, el castillo medieval y un inmenso lago a tan solo cinco minutos, convierten esta visita en inmejorable. Pues nada chicos, nos hemos escapado un momentito a España porque teníamos la frontera a 20 minutos y hemos venido básicamente a poner gasolina. Porque en Portugal la gasolina está bastante cara, está a 1,80€ el litro y en España está a 1,50€. Entonces como que llenamos un depósito tan grande, pues se nota muchísimo la diferencia y vale la pena venir aquí. Acabamos de llegar a Ébora y hemos tenido mucha suerte porque hemos podido aparcar a unos cinco minutos de aquí. Ahora estamos dentro del pueblo que está amurallado y tiene un montón de cosas para ver. Tiene cosas muy bonitas y una de ellas es súper siniestra y súper macabra. Y ahora la vamos a ir a ver. Pues nada, aquí estamos todos sentaditos en un café de la plaza principal y estamos justo delante de la fuente, que es una fuente hecha de mármol que tiene como unos 500 años y hace tiempos atrás pues este sitio era muy importante porque esta fuente la abastecía el agua que traía el acueducto. Hoy en día es una placita que tiene mucha vida y se está muy a gustito y hemos pensado en tomar un cafecito y yo he cogido un pan con chorizo que es muy típico aquí en Portugal, que el chorizo ya viene integrado en el pan y está calentito. Así que aquí, con estas vistas, pues sabe mejor aún. ¡Sabe mal! ¡Un desastre! ¡Lo voy a vomitar! ¡Corta, corta! No, está muy bueno. ¿Sí? Vale. Así hemos tenido suerte entonces. Pues está hecha de hierro de desperdicio, o sea, es un señor que es un artista y ha hecho el árbol para reciclar el hierro que no sirve para nada. O sea, es un árbol en este pueblo, todos lo reciclan. ¡Jajaja! 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 En Portugal es muy típico el corcho. Es impresionante la cantidad de cosas útiles que se pueden hacer con este material Como sombreros, bolsos, zapatos, incluso vestidos Pues chicos, acabamos de llegar aquí a la atracción más importante que tenemos aquí en Eurá Que es este templo romano que tiene como nombre el templo de Diana Y este templo pues ha sido construido en el siglo I Sí, en 2000 años le han pasado un montón de cosas al templo Fue destruido por la guerra, lo volvieron a construir, incluso fue un matadero Y aún así, con todo lo que le ha llovido, hay que decir que conserva columnas igual de intactas que el primer día Y a mí, no sé, a mí me parece súper romántico el hecho de pensar que compartimos las mismas vistas Con las personas que estuvieron aquí hace 2000 años Y que muy probablemente pues nosotros moriremos y en el futuro Las siguientes generaciones pues seguirán viendo este lugar y estas vistas igual que nosotros ahora Si hablaran las columnas pues nos podrían contar un montón de cosas seguro Si las paredes hablaran, dirían, Nuria, cállate Mala de Eva Mala de Eva Mala de Eva Mala de Eva Chicos, acabamos de llegar al punto siniestro del que os hablábamos antes Y es la Capilla de los Huesos Porque es una capilla que hicieron literalmente con los huesos de 5000 personas Emparedado en las paredes y se hicieron una capilla ¿Y a quién se le va a ocurrir una cosa como esta? Pues nada, a unos frailes que vivían aquí al lado de la iglesia Y nada, como los cementerios de aquí de la zona de Ébora, pues estaba todo lleno Pues cogeron todos los huesos de aquí, incluso de sus alrededores Y han encontrado una solución y han hecho esta capilla súper macabra Pues una capilla de aprovechamiento Los huesos que aquí estamos, por los vuestros esperamos Así es como nos recibe la capilla de los huesos Si lo ves fríamente, puedes pensar que solo son huesos Pero cada uno de ellos han tenido un nombre y una vida Personas que han terminado eternamente expuestas en esta capilla ¿Y a vosotros? ¿Os importaría pasar la eternidad expuestos en un lugar como este? ¿Y a vosotros? Pues justo caminando por esta callecita que estamos viendo el acuaduto Pues nada, nos ha llamado un poco la atención Estas construcciones que aprovecharon el acuaduto para hacer sus casas Y aquí tenemos estas fachadas que es donde ponen cada uno su casa Por ejemplo, estas de aquí son más viejitas y esta de aquí está remodelada Y nos ha parecido bastante curioso El acueducto romano de agua de plata Es uno de los monumentos más impresionantes de la ciudad Nos hace pensar en cuánto ingenio era necesario antiguamente Para atraer el agua al pueblo y dar de beber a todos sus habitantes Para conseguirlo fue necesario hacer un acueducto de 18 kilómetros Con una altura de 26 metros Que atravesase toda Ébora y llegase hasta el centro Ébora es un pueblo del interior de Portugal Con un casco antiguo amurallado y lleno de vida Es un sitio que se puede ver en un par de días Y que ofrece un viaje en el tiempo a través de sus monumentos Allí puedes perderte en sus calles Y disfrutar de sus características casas blancas y amarillas De su gastronomía Y de todos sus comercios artesanales Qué boño Y esto es una cosa típica que hemos comprado de aquí Que se llama quesada Bueno, ¿se llama cómo hubo? Quejadinha Sabe a queso, pero le siento como un dorsor muy suave No hay empalagos así tan fuerte, pero está muy bien Me gusta Mira qué bueno está Viene si quiero un nuevo probado y ya Para despedirnos del Alentejo Hacemos un pequeño viaje a la prehistoria Visitando la mística zona del Cromelec de los Almendros Que son unas piedras que fueron colocadas Durante el periodo neolítico por nuestros antepasados Hace ya 7.000 años Las ubicaron hacia el amanecer y el atardecer Y se cree que era una forma de pedirle a la tierra Bonanza con la agricultura y el pastoreo Y terminamos nuestra visita Con las vistas que nos ofrecen Los Molinos del Alto de San Bento Esta aventura continúa Suscríbete y no te pierdas la ruta al Alaban Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! Gracias.